Rivera Rivera nos informa con respecto a la ley de seguridad interior, dice César Camacho Quirós, que seguramente esta va a ser atorada en el debate. César Camacho, coordinador del PRI en Cámara de Diputados, aseguró que la ley de seguridad interior se mantiene y asegura que no han dejado de trabajar pues existe el intercambio de impresiones sobre el tema. En entrevista radiofónica afirmó que confía en que se apruebe en este periodo la ley de seguridad interior, pero no descartó que si no existe el suficiente consenso puede atorarse en el Senado. Informó que hay puntos de vista distintos y voces que sencillamente no quieren que haya ley de seguridad interior, mientras las voces de algunos sectores de la sociedad civil tienen eco en partidos distintos al PRI. Camacho añadió que el PAN está con ellos en una parte, pero en otras tiene consideraciones distintas. Resaltó diferencias con el diputado del PAN, Jorge Ramos, quien considera que este contenido normativo debería sumarse a la ley de seguridad nacional. Señaló que estos días, quizá hoy mismo, en la junta de coordinación política se fije la fecha para que puedan aceptar una invitación a conversar gobernadores de origen partidario diverso para comentar su experiencia, sus expectativas y su opinión sobre el tema de seguridad interior y avanzar en la dictaminación. Para el punto crítico, Diego Rivero.